familia también pueden encontrar el contenido en spotify amazon music y apple podcast les dejaré los enlaces en la descripción y en los comentarios sin más comenzamos cada vez que pienso en mi infancia suelo querer enfocarme en los momentos felices con mis padres y amigos sin embargo hay una historia la cual siempre estará presente y es momento de contarla tenía apenas 10 años cuando viví la experiencia más aterradora de mi vida nací y crecí en un pequeño pueblo donde las historias de terror eran moneda corriente pero ninguna superaba la infame leyenda de cuello largo la historia que todos contaban hablaba de una bruja que había sido en algún momento una curandera amable y generosa durante la revolución algo cambió en la vida de la bruja y eso marcó el destino de todo el pueblo los niños comenzaron a desaparecer y el miedo se instaló en cada rincón la inacción de las autoridades forzó a los habitantes del pueblo a tomar la justicia en sus propias manos condenando a la mujer sin juicio alguno a ser ahorcada a un lado del río pero antes de su ejecución la bruja pronunció una siniestra advertencia nunca podrán librarse de mí desde entonces la leyenda hablaba de una venganza sobrenatural que perseguía a todo el pueblo después de la ejecución de la bruja un silencio tenso cayó sobre el pueblo las desapariciones de niños cesaron y la tranquilidad regresó al pueblo pero la advertencia de la bruja nunca fueron olvidadas pasando de generación en generación pasaron años y parecía que la leyenda no era más que eso hasta una noche fría de octubre mis amigos y yo habíamos crecido con esta historia y con el tiempo se volvía aún más escalofriante quienes aseguraban haber sobrevivido a cuello largo contaban haber visto una figura con un cuello inhumanamente largo separado del cuerpo por varios metros según la historia esto se debía a que murió ahorcada algunos valientes se aventuraban al río en la noche en busca de un encuentro con la bruja pero la mayoría nunca vio nada en realidad como desearía que aquel hubiera sido mi caso un día un nuevo niño llegó al pueblo abram siendo un chico de ciudad se burló de nuestras historias de terror este aseguró que en la ciudad no creían en aquellas tonterías y ya que se había hecho muy cercano a mi grupo de amigos nos propuso ir al río para así demostrarnos que eran puros inventos dudamos al principio pero todos queríamos vernos valientes ante el chico de ciudad por lo que terminamos aceptando la obscuridad envolvió el pueblo cuando nos encontramos en un punto cada uno de nosotros llevaba linternas bocadillos y tiendas de campaña con la luna como testigo nos dirigimos al río con abram liderando el camino y su risa desafiante resonando en la noche el sonido del agua del río creaba una atmósfera inquietante mientras avanzábamos hacia el lugar donde se contaba que el cuerpo de la bruja fue arrojado y por lo tanto solía acechar una brisa fría soplaba entre los árboles y las ramas crujieron como si escondieran secretos oscuros avanzamos con cautela con las linternas parpadeando en la oscuridad mientras los árboles parecían susurrar palabras incomprensibles cuando finalmente llegamos a la orilla del río la luna llena brillaba en el cielo iluminando el agua de manera espectral era un espectáculo hermoso y aterrador al mismo tiempo mis amigos y yo intercambiamos miradas nerviosas y aunque habíamos venido en busca de cuello largo ninguno de nosotros estaba seguro de lo que encontraríamos después de escuchar los chistes de abram y ver a mis amigos sonreír nerviosamente decidimos encender una fogata alrededor de la fogata el miedo que todos compartíamos seguía latente a pesar de que habíamos llegado al río para desafiar la leyenda de cuello largo la oscuridad de la noche y el silencio del bosque mantenía nuestra ansiedad a raya a medida que avanzaba la noche el cansancio nos invadía la idea de dormir comenzó a ganar terreno en nuestras mentes habíamos dicho a nuestros padres que pasaríamos la noche en casa de otros amigos y acampar en aquel lugar nos pareció la mejor idea después de todo parecía que habíamos perdido el miedo al río o al menos eso pensamos tendimos nuestras tiendas de campaña cerca de la fogata que ahora se había convertido en brasas titilantes abram seguía bromeando haciendo chistes sobre cómo la bruja nunca se atrevería a acercarse a valientes como nosotros su risa retumbaba en la noche pero no podía disipar completamente la tensión que sentía en mi interior mientras los demás se acomodaban en sus sacos de dormir yo no podía dejar de mirar el río a pesar de que había estado ahí tantas veces antes mi mente estaba llena de la leyenda de cuello largo y la quietud del lugar sólo servía para intensificar mis temores finalmente el cansancio me venció y cerré los ojos pero mi mente estaba lejos de estar en paz en el momento en que me sumergí en el sueño me vi a mí mismo caminando sólo por la orilla del río la luna llena iluminaba el camino y la belleza del lugar no se podía negar me sentía inquieto como si estuviera siendo observado por algo invisible mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba entonces de la nada una sombra masiva se proyectó sobre mí antes de que pudiera reaccionar una mano oscura y retorcida emergió del agua y se aferró a mi tobillo con una fuerza sobrenatural intenté liberarme desesperadamente pero la mano tiró de mí hacia las profundidades del río el agua se volvió turbia y oscura y la sensación de ahogo se apoderó de mí traté de gritar pero sólo burbujas de aire escapaban de mis labios la mano continuaba tirando de mí hacia abajo hacia un abismo sin fin finalmente fui arrastrado a las profundidades del río donde la oscuridad me envolvió por completo el agua fría me rodeaba y la sensación de ahogo se hizo insoportable justo cuando parecía que ya no había esperanza me desperté sudando y temblando me incorporé en mi saco de dormir el sueño había sido tan vívido y aterrador que me costaba recordar que estaba en el campamento con mis amigos quise volver a dormir y olvidar ese sueño pero algo en mi interior me decía que algo estaba mal mientras recuperaba la compostura y mi respiración volvía a la normalidad noté por el nulo resplandor de afuera que la fogata se había extinguido por completo y que mis amigos estaban profundamente dormidos en sus tiendas de campaña la oscuridad del bosque era opresiva y no podía sacudirme la sensación de que algo había cambiado desde que cayó la noche cuando cerré los ojos e intenté relajarme noté un movimiento inusual en la entrada de mi tienda de campaña la cremallera se movió lentamente y una cabeza humana comenzó a asomarse en el interior de la tienda esta cabeza parecía flotar en el aire con una expresión pálida y demacrada y ojos huecos que parecían absorber la luz de la luna mi corazón se detuvo en ese momento mientras observaba con horror la cabeza flotante que había invadido mi tienda de campaña parecía que cuello largo se había convertido en una entidad aún más siniestra la cabeza se acercaba lentamente a mí su mirada estaba fija en la mía temiendo lo peor intenté gritar pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta los ojos huecos de la cabeza parecían penetrar en mi alma me llene de un miedo indescriptible era esto una pesadilla o la venganza sobrenatural que la bruja había prometido la cabeza flotante continuó avanzando hacia mí podía sentir su presencia fría y espeluznante mis amigos seguían profundamente dormidos ajenos a la pesadilla que estaba ocurriendo en la tienda de campaña mi mente luchaba por comprender lo que veía mientras mis instintos gritaban que debía huir el horror se apoderó aún más de mí cuando pude ver mejor la cabeza la cual no estaba flotando sino que era sostenida por un largo cuello no podía apartar la mirada de aquel espectro parecía una visión sacada de mi pesadilla pero era real no sabía qué hacer mi garganta seguía cerrada por el miedo la cabeza se acercó más y pude ver los detalles macabros de su rostro su rostro estaba lleno de arrugas y heridas por las cuales aún escurría una mezcla de pus y sangre podrida no podía creerlo estaba ahí dentro de mi tienda observándome con malicia en sus ojos vacíos estaba en shock incapaz de moverme o gritar finalmente cuando la cabeza se inclinó hacia mí como si estuviera a punto de susurrarme un secreto no pude soportarlo más un grito de pánico brotó de mis labios rompiendo el silencio de la noche había visto a la bruja cuello largo y ahora el terror se apoderaba de todos nosotros cuando todos estuvieron cara a cara con la espantosa cara de la bruja todos pidieron contemplar sus ojos huecos los cuales nos miraban con malicia de pronto su boca comenzó a esbozar una macabra sonrisa luego un sonido siniestro brotó de sus labios mientras se reía de forma escalofriante el miedo que sentí en ese momento era indescriptible me sumí en un pánico absoluto mientras contemplaba a la bruja era real y no podía negar su existencia con un grito desesperado rompí la tienda de campaña con mi vieja navaja suiza había sido un regalo de mi padre en mi cumpleaños estábamos atónitos ante la visión aterradora que teníamos frente a nosotros revelando el resto de su cuerpo era un espectáculo macabro que se quedó grabado en mis pesadillas para siempre el cuerpo de la bruja era esquelético como si la carne se hubiera derretido dejando solo huesos y piel tirante su piel tenía un tono azul pálido y estaba arrugada como si hubiera estado sumergida en el agua durante siglos los harapos que vestía colgaban de su cuerpo macabro sin embargo lo peor eran sus extremidades sus brazos y piernas se deformaban de manera grotesca hasta el punto de parecer más extremidades de una criatura monstruosa que las de un ser humano sus dedos terminaban en garras afiladas y sus movimientos eran torpes y erráticos como los de un ser que había perdido toda humanidad nos quedamos petrificados ante la abominación que se cernía sobre nosotros la risa de la bruja seguía llenando el aire retumbando en nuestros oídos como un eco maldito era como si todos los horrores de las historias de cuello largo se hubieran vuelto realidad en ese momento la bruja avanzó lentamente hacia nosotros moviéndose de manera espasmódica y emitiendo sonidos aterradores parecía no seguir las leyes de la física como si estuviera más allá de nuestra comprensión la luna llena iluminaba su figura distorsionada arrojando sombras aterradoras a su alrededor abram el chico de ciudad que inicialmente se burló de nuestras historias estaba temblando de miedo ninguno de nosotros sabía cómo enfrentar a esta entidad sobrenatural que había acechado al pueblo durante generaciones nuestra valentía se había desvanecido en la oscuridad de la noche la bruja alzó su brazo retorcido hacia nosotros sus garras amenazadoras brillaban a la luz de la luna temiendo por nuestras vidas corrimos en direcciones opuestas tratando de escapar de su macabra presencia las ramas de los árboles nos rasgaron la piel mientras huíamos a través del bosque la risa de la bruja seguía persiguiéndonos como si estuviera en todas partes a la vez era un sonido que cortaba el alma y nos impulsaba a correr aún más rápido sabíamos que no podríamos escapar de la maldición de cuello largo pero teníamos que intentarlo el pánico nos obligó a correr en diferentes direcciones sin un plan ni una dirección precisa sólo queríamos huir de la pesadilla que teníamos frente a nosotros yo seguía abram y juntos corrimos sin aliento sin detenernos hasta que nuestras piernas ya no pudieron más estábamos en un lugar desconocido del río perdidos y sin saber a dónde dirigirnos aún podía escuchar la risa siniestra de la bruja resonando en mis oídos mientras nos escondíamos detrás de una vieja carreta abandonada la madera crujía bajo nuestras manos temblorosas y el miedo seguía amenazando nuestros corazones no sabíamos qué hacer ni a dónde ir sólo queríamos permanecer ocultos hasta que la luz del día nos protegiera de la pesadilla que habíamos encontrado los primeros rayos del sol comenzaron a iluminar aquella parte del río y poco a poco el miedo fue cediendo espacio a la esperanza la risa malévola de la bruja se desvaneció y finalmente el río recuperó su apariencia tranquila y serena pero yo sabía que nunca podría olvidar lo que había presenciado a pesar de la luz del día abram y yo seguimos escondidos detrás de la vieja carreta el miedo nos mantenía paralizados y ninguno de nosotros podía creer que la entidad de pesadilla no nos hubiera encontrado nos preguntábamos si nuestros otros amigos habían corrido la misma suerte y temíamos lo peor finalmente reunimos el coraje para salir de nuestro escondite todo parecía tranquilo y no había rastro alguno de la bruja aunque temíamos volver al río a recoger nuestras cosas por lo que optamos por no hacerlo decidimos que lo más importante era regresar a casa nos aventuramos a alejarnos del lugar con la esperanza de encontrar a nuestros otros amigos mientras caminábamos de regreso nos encontramos con nosotros tres miembros de nuestro grupo estaban igual de asustados y aliviados de vernos como nosotros lo estábamos al encontrarlos nadie sabía cuál sería nuestro siguiente paso habíamos vivido algo que parecía increíble tan increíble que sabíamos que nuestros padres jamás nos creerían si se lo contábamos además podríamos meternos en problemas por desobedecer y pasar la noche en el río por lo tanto todos pactamos mantener el secreto nuestro regreso al pueblo fue silencioso como si el terror que habíamos enfrentado aún se aferrara a nuestras almas cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos recordando la visión espantosa de cuello largo y los horrores que habíamos presenciado en la noche la promesa de mantener el secreto nos unía pero la pesadilla seguía persiguiéndonos a medida que nos acercábamos al pueblo la vida cotidiana continuaba como si nada hubiera sucedido la gente en las calles iba y venía ajena a los horrores que habíamos vivido en el río era como si nuestra experiencia hubiera sido un sueño una pesadilla que sólo nosotros recordaríamos después de aquella experiencia aterradora la amistad entre nosotros ya no fue la misma estar juntos nos recordaba el evento traumático y el grupo se disolvió con el tiempo algunos de nosotros incluso abandonamos el pueblo en busca de nuevas oportunidades y una vida lejos de los recuerdos perturbadores de esa noche entre los que se fueron estaba yo esto debido a que mis padres decidieron brindarme una mejor educación y me enviaron a vivir a la ciudad con parientes en la ciudad crecí y traté de dejar atrás el pasado convenciéndome a mí mismo de que todo lo vivido aquella noche no había sido más que una simple pesadilla una simple pesadilla la cual aún de vez en cuando me atormentaba por las noches y para ser franco por más que lo intente una pequeña parte de mí no creía que aquella fuera una pesadilla cuando tenía casi 20 años mi padre enfermó gravemente y tuve que regresar al pueblo estar ahí de nuevo me llenó de nostalgia pero también de temor pasé tiempo junto a mi padre hasta su último suspiro después del funeral decidí tomarme un trago en el bar del pueblo tratando de calmar mis emociones y recuerdos fue ahí donde me encontré con abram aunque estaba visiblemente ebrio aún me reconoció hablamos un poco sobre los viejos tiempos pero abram mencionó la noche que nunca olvidaríamos sus palabras me llevaron de vuelta a esa pesadilla y su rostro reflejaba la gravedad de lo que habíamos vivido cuando abram mencionó aquella noche me quedé en shock me negaba a creer que aquella horrible pesadilla que me atormentaba con frecuencia fuera más que una simple creación de mi mente mi voz temblorosa apenas pudo articular que no sabía a qué se refería con todo eso abram pareció no dar importancia a mis intentos de evitar hablar del asunto y se disculpó conmigo dijo que si no hubiera sido tan escéptico de niño quizás no me habría arrastrado a vivir aquella espantosa noche intenté tranquilizarme negándome a enfrentar mi propia realidad me levanté del bar con la intención de volver con mi madre pero a medio camino algo dentro de mí me impulsó a desviarme de mi camino directo a casa sin razón aparente me encontré dirigiéndome hacia el río no sabía por qué lo hacía no tenía un propósito en mente simplemente lo hice llegué al río y bajé de mi auto el entorno parecía normal y pacífico justo como lo recordaba sin embargo estar ahí en ese lugar hizo que los recuerdos vividos aquella noche golpearan mi mente de manera abrumadora estaba seguro de que no se trataba de una simple pesadilla la realidad de lo que había ocurrido me golpeó como una ola no había olvidado aquella noche con la bruja de cuello largo como había intentado convencerme a lo largo de los años me enfrenté a la verdad y esa verdad era aterradora no puedo decir que volví a ver a la bruja en esa visita al río para hacer mi historia más interesante eso sería una mentira lo que hice fue regresar a mi auto y conducir de regreso a la ciudad junto con mi madre juré en silencio que jamás volvería a aquel pueblo la pesadilla de cuello largo dejó una cicatriz imborrable en mi mente y no quería arriesgarme a encontrarme de nuevo con esa espantosa entidad que habitaba en las sombras del río mi vida continuó en la ciudad tratando de alejar de mis pensamientos los recuerdos de aquella noche aterradora pero sin importar cuánto lo intente la historia de cuello largo siempre estará presente en mis pesadillas y en los rincones más oscuros de mi mente aquella noche en el río me marcó de por vida y nunca podré escapar por completo de su influencia relato escrito y adaptado por aurora escalante